¿Qué onda gente? Bienvenidos a mi nuevo video Perdón por tenerlos abandonados un largo tiempo Pasa que yo YouTube lo uso como para documentar mis cosas Y que en el futuro, no sé, vaya a ver mis cosas, a ver cómo era yo Así que medio que me alejé un poco porque no pasó nada interesante en mi vida Después de que me fui a Perú Pero bueno gente, ahora se van a venir muchas cosas Porque empezamos con este video que voy a cumplir un año con Mili Y se me ocurrió regalarle un viaje en Globo aerostático Estoy cagada de miedo, pero no importa Aprovecho que este fin de deslargo y nos vamos a ir a Luján a pasar Semana Santa Y el Globo aerostático también es en Luján, así que hago dos por uno Todavía falta para cumplir un año, pero va a ser todo sorpresa Así que ustedes lo van a ver después de que cumplimos un año Voy a ir a comprar las rosas y le voy a hacer una cartita que diga algo ¿Docena de rosas cuánto sale? ¿Docena de rosas? ¿Las más baratas? 8.000 o igual 8.000, ok Este fue el momento exacto en el que me di cuenta que el país estaba yendo a la mierda Eh, te pido porfa 12 ¿Saben qué me pasa cuando compro flores que me pasa todos los meses? Me da vergüenza ir caminando con flores por la calle, no sé por qué O sea, mirá que me da vergüenza también ir grabando y hablando y que la gente me mire Pero las flores, ir con flores caminando me da más vergüenza todavía No sé en qué momento pensé que lo que escribí ahí tenía sentido, pero no importa Le mandamos igual ¿Estás haciendo caca? Sí, pasé un papel Tenés ahí abajo ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que ver, también te permite Bueno, muchas ¿Qué es? ¿Qué es? Coco comercial Es lo de vuelo, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no O sea, esto es capítulo Mi casa es capítulo Sí ¿Ese es capítulo? ¿Ese hizo, dijiste? Sí, tipo aeropuerto Pero no nos vamos a ningún vuelo Ojalá te hiciera volar en ese sentido, pero no, no, no ¿Y cuál es? No, no, no No, no No Gente, hubo un problema No es más sorpresa porque el otro día estábamos en el auto con mi papá Y lo dijo, boludo Y le dijo a Mili ¿Y cómo se preparan para andar en Globo? Yo dije Que tipo O sea, vamos a andar en Globo Yo casi lo mato, papá No importa, voy a vloggear igual nuestro viaje en Globo Aerostatico Te vas a hacerlo, bueno, yo estoy muy bien hija Yo también estoy muy bien hija No, nunca me olvidé lo hice No, nunca me olvidé lo hice yo tampoco Ni tampoco comencé a hacerlo Así que bueno Pensé que eso lo era de las películas Literal Así que nada, nos estamos dirigiendo hacia eso Y van a ver todo Bueno gente, después de dos horas de viaje llegamos No sabemos a dónde estamos yendo ¿A dónde dijiste que están armando el Globo? ¿Ese es el Globo? Sí, boludo Es ahí Es una canasta Sí, es la canasta de ahí Vamos a viajarles a Miri Canasta Es la canasta ¿Ese es un pedazo de Globo que se rompió? No, no ¿Dónde nos metimos? ¿Cuánto duraría eso? Y la aventura de unos 40 minutos aproximadamente ¿Se cayó una vez el Globo? No Les voy a mostrar a dónde vamos a ir nosotras Mira, mira, qué chiquito Creo que ese es el Globo Lo que está ahí Y esta es la canasta Hay dos tanques Y una soda Qué miedo Ayuda Ayuda un poquito Ese es el Globo en el que vamos a volar ¿Ayudamos? Bueno ¿Cuánto pesa todo esto? Y en total 105 kilos Dale, Mili Gente, nos colgamos con Mili y nos dimos cuenta que nos colgamos en ayudar Porque ya armaron todo el Globo Ahí sale el Globo Estirado Vamos a colaborar un poco Estiramos acá Laburando un poco Esto es un trabajo práctico Tipo, hago que hago que no hago nada ¿Cómo te preparas? Todavía como que no caigo, viste? Yo también todavía no estoy nerviosa No siento nada No siento nada No entiendo por qué No siento como que vamos a andar en camioneta ¿En qué? En camioneta ¿Qué? Me cansé ¿Qué? Me cansé Cuando aterrizamos nos agarramos fuerte estas manijas o este borro y flexionamos las piernas Si hubiera más de 15, cuando toca la canasta, la misma se inclina y salimos gateando O quedamos paraditos o quedamos de costados Que es nervioso ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para bajar? ¿Cómo se hace para bajar? Era conmigo Me da algo Ay no Ay no Ay la puta madre Contrapeso A ver si logramos quedar paraditos Muy bien ¿Eh? Vamos Triste ¿Cómo la pasaste? Estuvo muy bueno Me gustó la última parte A mí me encantó La última parte Fue mi favorita Lo que más me gustó fue la última parte cuando hicimos lo de los piques esos Sí Y me gustó ver y todo eso No me dio tanto miedo como subir un avión, ¿sabías? Me dio más miedo subir un avión, boludo Sí, vos sabés que no sentí nada No se movía Yo le dije a mí se va a mover una banda allá arriba No se mueve nada No se mueve nada Me gustó mucho y aparte tenemos acá una vista de vaquitas, animales Mira, nos están hablando ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, gracias por llegar a meter a Igaro Te amo Te amo Sofi Mucho Después de toda la travesía Nos venimos a cenar Mi grabación de mi vida fue muy lindo La volvería a repetir Tanto fue el tu día re divertido fuera de lo común Y pasarlo con Sofi la verdad es lo mejor Si les gustó el video denle like, suscríbanse y compartanlo en sus redes sociales Y comenten que quieren que haga el próximo video Los amamos Chau Fíjense Chau 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 Chau